En este capítulo de nuestro programa vamos a estar dialogando con Agustín Cozziarini, quien es jugador del plantel del Federal A, que jugó unos minutos en Otamendi, pero desde el inicio lo hizo en Santa Marina. A pocos minutos de haber comenzado el encuentro, se lesiona a Víctor Manchafico y Agustín Cozziarini tomó la cinta de capitán y esto era lo que nos decía para analizar un poco estos dos partidos y sobre todo lo que viene. En una semana tres partidos, dos ya pasaron. Sí, la verdad que sabíamos que teníamos tres partidos fuera de casa, la verdad que pensábamos encontrarnos con más puntos, dejamos escapar dos puntos importantes en Otamendi y el otro día creo que hicimos bien las cosas, por ahí no se nos dio el gol y bueno, pudimos traernos un punto de Santa Marina que creo que es una cancha dura. Y ahora tienen que enfrentar a San Sinena, todavía sin el lugar donde se va a disputar este encuentro, no hay confirmación de cancha, con un rival que está en lo más bajo de la tabla, pero bueno, obviamente es un equipo de la ciudad. ¿Cómo piensan afrontar este encuentro? No, creo que preparar como por ahí preparamos todos los partidos, trabajando duro en la semana, como bien decís, todavía no se sabe la cancha en la que se va a disputar, pero eso por ahí no nos tienen que importar mucho, tenemos que seguir laburando, enfocándonos en nosotros, y bueno, el día del partido tratar de hacer bien las cosas para así ahí sumar a tres y bueno, en el balance global de los tres partidos afuera creo que por ahí cinco puntos va a ser bueno. Agustín, el torneo es totalmente distinto al anterior, creo que cada torneo del Federal A me parece que se plantea de una manera distinta, y a ustedes es como que le está faltando algo como para coronar ese equipo que al menos pretenden, ¿no? Sí, sí, creo yo en lo personal que a diferencia del torneo pasado, este es mucho más parejo, creo que el año pasado por ahí nos cortamos mucho, creo que el nivel a mi parecer era un poco más bajo, hoy por hoy se ve reflejado que no, que cualquiera le puede ganar a cualquiera, se ve también en la tabla la cantidad de puntos, entonces, pero sí tenemos que enfocarnos nosotros, como bien decís, en tratar de encontrar esa circulación, ese equipo, y creo que lo vamos a encontrar de cara a lo que viene. Y sobre todo porque bueno, ahora enfrentan a San Sinena y después viene uno de los punteros, viene Germinal. Sí, sí, ni hablar. Por ahí, como te decía, creo que sumar de a tres este fin de semana va a ser bueno en lo global de lo que fue tres partidos fuera de casa, y también va a ser un envión más que positivo, porque sabemos que después volvemos al Fortín, volvemos a casa, y bueno, nos toca enfrentar a Germinal, que viene haciendo bien las cosas, que viene invicto, pero nosotros sabemos que en casa tenemos que pisar fuerte, y va a ser un lindo partido para poder volver a la senda de la victoria y ya encaminarnos bien arriba. Villamitre, este fin de semana estuvo en los medios nacionales como, digamos, uno de los equipos importantes. Uno, una de las noticias fue la de llegar a la final de la Liga Argentina de básquetbol, eliminando a Lanús, quedándose con la serie 3 a 1. La otra fue la muerte del Tero, donde algunos medios nacionales lo involucran a Víctor Manchafico. Hay una imagen donde, bueno, estás ahí, no participes, pero estás mirando a ver qué sucedía, pero quien fue culpable no va a prestar declaración porque creo que está incomunicado, ¿no? Sí, no, bueno, primero felicitar a los chicos, creo que llegaron a la primer final, es un mérito muy grande, así que primero eso. Y bueno, sí, después me tocó vivir ese hecho que no me había tocado en todos mis años de la carrera y creo que a poco, porque la verdad que no es muy habitual. Pero sí, no fue Mancha, fue Fabi, Dawalder, que dio un rechazo y bueno, yo justo estaba ahí cuando cayó el Tero ahí al lado, así que lo vi, no me animé a agarrarlo, así que tenía, no sabía si estaba vivo o muerto, pero creo que sí que falleció. La palabra del capitán, del negro, el eterno Agustín Cozziarini dialogando con nosotros y algo insólito que sucedió también, ¿no? Lo que fue el pelotazo al Tero tandilense, donde, bueno, obviamente falleció en el acto y hubo que reanudar las acciones del juego y el Tero quedó en uno de los costados ahí aguardando por quien se hiciera cargo, obviamente, de estos Teros que están todos en las canchas. Tiene un significado cada uno de estas aves que están en cada uno de los campos de juego y bueno, en este caso, la mala fortuna para el Tero de Santa Marina. Nos vamos a nuestra pausa, cuando regresemos el plato fuerte de lo que fue en el José Martínez, el triunfo importantísimo para llevar a Villa Mitra a lo más alto la final de la Conferencia Sur.